Chumibilcas Chumibilcas Pinto Chumibilcas 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 Sabuelo Maní, toca ese cana Keylor Rivañez, esa mandolina Wildor Molina, esa primera guitarra Libardo Puma, esa segunda guitarra Ese magro electrónico, Víctor Cabana Canta Fira con Goli, acompañada con Mónica Cilincha Y con el cariño de siempre Para las hermosas comunidades campesinas Y para los ocho destritos de la provincia de Chupilcas Esto es el costumbre, carnavalesco Para bailar y gozar Y tomar nuestra cervecita ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, salud, 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 salud Pásame la saludosita, Alfredo Medina Busca margallay, papa fieca, se dan cha por guay, par guay, cha Chacal, chay, ya, huay, pufieca, chico ya, duro, so, como ya Busca margallay, papa fieca, se dan cha por guay, par guay, cha Chacal, chay, ya, huay, pufieca, chico ya, duro, so, como ya Zalacha, par guay, par guay, cha Estos son los carnavales Canta, canta, frida con gori Tus canciones representativos A la hermosa provincia de Chumavilcas Cusco, Cusco A la hermosa provincia de Chumavilcas Cusco, 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 Cusco Gracias por ver el video.